La Dirección Nacional de Medicamentos, con el apoyo de USAID, a través del Proyecto Regional de Facilitación de Comercio y Gestión de Fronteras, ha implementado un novedoso sistema para las autorizaciones de importación que se realizaban de manera presencial en las oficinas de esta dirección. Entre ellos tenemos Donación Trámites del Sistema Nacional de Salud Uso personal Muestras de Empresas Investigación Científica Uso en Clínica Uso interno de Empresas Y otros justificables como Emergencias Sanitarias Para hacer uso de este sistema, puede ingresar con su usuario y contraseña en portalenlinea.medicamentos.gov.esb en la pestaña Importaciones Donaciones y elegir la opción Nueva Solicitud. Paso 1 Definir el tipo de importación, ya sea para comercialización o para no comercialización. Después, dar clic en Siguiente. Paso 2 Si usted no es un importador registrado ante la DNM, puede pasar al paso 3. Si ya es un importador registrado, puede ingresar el nombre o número de inscripción de establecimiento. Debe marcar la casilla si el titular es el mismo comprador en factura. Se cargarán automáticamente los datos del importador y después debe dar clic en Guardar borrador. Paso 3 En este paso, se debe complementar los siguientes datos de la factura. Número de factura o documento. Nombre del emisor de la factura. País emisor de la factura. En la sección Comprador en factura, debe detallar la persona natural o jurídica a quien debe ir destinada la factura. Además, debe marcar la casilla si la compra fue realizada a través de un sitio en Internet adjuntando el link. Debe anexar factura o comprobante de compra, ya sea escaneado o electrónico, en el que se especifica el producto a importar y en el que se declara el precio unitario y precio total. Guarde la factura para continuar con el proceso. Después, aparece la sección donde debe indicar el detalle de los productos a importar. Estos pueden ser medicamentos o suplementos, insumos o dispositivos médicos, cosméticos, higiénicos o productos químicos. Luego, debe ingresar la información para cada producto. Utilice el botón Adjuntar para completar la documentación técnica correspondiente, la cual puede ser Imagen del producto, ficha técnica, hoja de seguridad, composición química, certificación de calidad, literatura de uso, entre otros. Paso 4. En esta sección puede agregar como anexos todos los documentos generales para realizar su solicitud. Por ejemplo, certificado de donación, carta de aceptación, requerimientos de instituciones nacionales, declaración jurada, acta de protocolo aprobado por el CNIS, documento de transporte, entre otros. Paso 5. Paso 6. El sistema, de manera automática, le generará un mandamiento de pago de acuerdo al Decreto Legislativo número 417. Al realizar el pago, debe adjuntar el comprobante y seleccionar Subir archivo. Paso 7. En el último paso, debe seleccionar Enviar solicitud a revisión. Inmediatamente aparecerá el registro de la solicitud enviada para evaluación.